Gracias por continuar en su canal 57.8, está usted viendo Global TV, GlobalTVs.com, visítenos por internet. Esta historia la verdad que me da tanta alegría y la verdad que es un orgullo. Fíjese que como toda una heroína, fue recibida una joven luego de cruzar nadando el lago en Canadá. ¿De cuál me refiero? Bueno, primero le explico que con mucho esfuerzo y disciplina, una adolescente canadiense se convirtió en la persona más joven, ahí la tiene, en cruzar nadando el lago Ontario. Y todo, todo por una causa benéfica, por eso le decía. Esta jovencita logró su objetivo luego de nadar 27 horas y cumplir así 52 kilómetros de recorrido. Luego de ser revisada por un médico y atender a los periodistas que la esperaban en el puerto, este adolescente dijo que se sentía orgullosa de cumplir su hazaña y ayudar así a las personas más necesitadas de su país, pues gracias al dinero recaudado en este evento, un hogar de niños de la calle tendrá que comer por unos meses más. La verdad que este tipo de ejemplo es para aplaudirse.